Huele a cambio, América empieza a revolcar sus armas para lo que será el tono de apertura 2014 y por sorpresivo que suene, parece habrá más cambios en cuapa de lo que varios de sus aficionados hubieran pensado Empezando por la salida de Adrián Aldrete, que a partir de la próxima temporada vestirá la playera de Santos de Torreón y quien al menos en la cuenta oficial de Twitter de los amarillos ya le dieron las gracias por sus servicios prestados en cuapa Pero no es la única salida, aquí Baldo Mosquera termina contrato e interesa a Jaguares de Chiapas Atlas es otro de los equipos que ha puesto sus ojos en un par de emplumados Juan Carlos el Negro Medina y el topo Juan Carlos Valenzuela le llenan el ojo a Tomás Boy en los rojinegros También en la saga está latente la posible partida de Miguel Ayun en un nuevo intento por conquistar el fútbol italiano Se habla de que la Fiorentina le buscaría al lateral mexicano Lo anterior sin olvidar el presunto interés que hay de Tigres por el arquero Moisés Muñoz Toda vez que los azul crema se sienten bien cubiertos con la presencia de Hugo González en el arte Sin olvidarse de que Andrés Andrade y Andrés Ríos tienen su futuro en la tablita luego de los pobres resultados ofrecidos con los amarillos Tiempo de revolcar las armas, América no ha esperado la copa del mundo para remodelar la armadura